A ver, posiciones relativas de dos rectas, lo habéis dado todo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Pues depende de cómo te la den, la puedes hacer de una manera u otra. Te la pueden dar así. La forma general. Te la pueden dar así. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la general hay que ver... ...cómo son los vectores directores, que al final era menos b a, ¿no? O sea, si a partida prima es igual que b partido b prima, es igual que c partido c prima, me están tangando. Si me ponen x más 2y más 3 igual a 0 y 2x más 4y más 6 igual a 0, está la misma recta. ¿A qué son? La misma. Ahora, si a y b son proporcionales, pero c no lo es, ¿cómo es? Con paralela. Ya estas dos no me coinciden. Como no me coinciden, son paraleles. Tienen la misma pendiente. Sería menos 2, pero... Y ya cuando son distintos... Esto no tiene nada que ver con que esto sea distinto, ya son secantes. Se cortan en un punto. ¿Cómo saco el punto de corte? Soluciono el sistema. Eso le hay que mirar a y b, y del tirón sale. ¿Habéis hecho punto de corte o no? ¿Habéis hacerlo o no? ¿Un punto de corte? ¿Hm? Yo voy a suponer que sí. No, a veces no. ¿Habéis? No.